Señores, esta canción que vamos a ver de Césia es una canción muy hermosa, se llama Él me mintió. Una canción así como que, como desgarradora, con suspenso diría yo, porque como que él me mintió. Entonces vamos a ver qué tal la interpretó la leona de Honduras, señores. Recuerden mi gente que en mi canal hay una sesión, una lista de reproducción solamente de Césia. Usted entra a esa lista de reproducción y va a ver todas las reacciones que ya yo he hecho de ella. Así que ya tu chave. Recuerden, por favor, regalarme un like y suscribirse, que es muy importante, señores. Vamos a ver esta presentación. Ok. Me encanta siempre que ella, cuando empieza a cantar, de una vez entra en personaje y toma la canción muy en serio, muy suya. Hay artista que le toma un poquito como para, como para, para tú ver como que se desenvuelven. Bien. Desde que tú ves que ella empieza a cantar, se siente como que ella va a vivir la canción por completo. Él me mintió con el corazón destrozado y el rostro mojado. Soy tan destellado que quisiera morirme. Bálvara, Bálvara, Bálvara. O sea, vieron cómo despegó la voz de ella y súper, súper chulo quedó eso. Increíble, señores. Esa textura de voz está genial. O sea, que ella canta abajo, hace grave, hace falsete también. Hace de todo esta chica, señores. Se pasó ahí de chulo. Se pasó ahí. O sea, quedó increíble ese despegue de voz que hizo. Mentiras, todo era mentira. Calabras al viento. Tan solo un capricho que el niño, que el mío. Wow. Por ejemplo, eso que ella acaba de hacer ahora ahí es muy difícil. Hay muchos artistas que tiran muchísimos gallos. Porque cuando ya tú estás ya arriba y vuelves y bajas, eso es la cuerda vocal. Imagínate que la cuerda vocal le hacen así. Se extienden y luego cuando tú bajas, ellas flojan un poco y ahí es donde entran los gallos. Y eso no todo el artista sabe manejarlo bien. Subí y bajá de esa manera. Increíble. Cecia, increíble, señores. Señores, a mí me encanta la producción de este programa. Y es que cuando agarran al artista para estar en el escenario, lo hacen ver artista, pero súper bien. Y me refiero a esto, que siempre le hablo del outfit, el maquillaje. Todo lo hacen adecuado para el momento, ¿saben? Increíble. Mira cómo se ve ella. Espectacular. Álvaro 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 Lo está entregando todo, 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 señores. Increíble. Hasta la jurada te ha sorprendido. Todo el jurado te ha sorprendido. Tan es impactado, señores. Me encanta la manera en que ella está agarrando esta canción y la está exprimiendo al máximo. Bárbaro. ¡Guau! Y terminó con un falsete. Que eso es muy difícil también. ¡Guau! Fuerte el aplauso para Cecia de Honduras. La Leona de Honduras, señores. Demasiado dura. Oye, pero ella tenía un público en México. Esto es en México, ¿no? Tenía un público increíble. Para ella no ser mexicana, el público de México la amaba. Y eso hay que dársela a México, señores. ¡México! Un saludo para toda la gente de México. Nada, nada, nada que decir malo. Creo que esta presentación estuvo muy bonita, muy chula. Ella entregó su alma en esta canción también. Creo que todas las reacciones que yo he hecho, la chica le mete corazón. Le mete mucho corazón a las canciones y eso está bien. Espectacular. Espectacular, señores. Te pido, por favor, que me apoyes también. Algunas veces yo voy a estar subiendo videos de reggaetón, de música urbana. Y hay personas que no les gusta el reggaetón ni nada de eso. Pero te pido, por favor, que cada vez que yo suba un video de eso, por lo menos le des un like. Porque así YouTube recomienda mi canal. ¿Saben? Así ustedes me apoyan, señores. Para que yo siga haciendo estas clases de reacciones. Ya tú, Chávez. Esto es Cheneco Show.